Bienvenido a Mate de Secu, soy la maestra Norma, doctora en ciencias y maestra de matemáticas en educación secundaria. Hoy veremos parte 2 de factorización. Hola chicos, vamos a factorizar las siguientes expresiones. Primero tenemos x cuadrada más 5x menos 14. Por ser un polinomio de grado 2, recuerda que vamos a tener dos factores, por lo que abrimos dos paréntesis. Y ahora nos fijamos en el primer término y en el último término. Como puedes ver, el primer término sí tiene raíz cuadrada. En este caso sería la raíz cuadrada de x cuadrada es igual a x. Ahora, el número 14 no tiene raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, vamos a tener que encontrar dos números, vamos a llamarlos a y b, que al multiplicarlos sean igual a menos 14, pero que al sumarlos sea igual a 5 positivo. Bueno, pues esos números son 7 y 2, porque 7 por 2 son 14. Pero ahora, para que sea negativo, entonces uno de ellos tendría que ser positivo y el otro negativo. Me conviene escribir el positivo aquí y el negativo acá. Así tendría más por menos es igual a menos. Y ahora, al sumarlos, más 7 menos 2 es igual a 5 positivo. Y se cumple ya estas dos condiciones. Así la factorización es x más 7 por x menos 2. Ahora, en el segundo caso, también vamos a tener dos factores. Y aquí tenemos una x elevada a la cuarta y el número menos 8. Entonces, para calcular la raíz cuadrada de x a la cuarta, lo único que tenemos que hacer es dividir el exponente entre 2. 4 entre 2 es igual a 2. Entonces, la raíz cuadrada de x a la cuarta es x cuadrada. Escribimos aquí x cuadrada, x cuadrada. El exponente siempre se divide entre 2 y con eso ya estás calculando la raíz cuadrada. Ahora tenemos que encontrar dos números, a y b, tales que al multiplicarlos sean iguales a menos 8, pero que al mismo tiempo, al sumarlos, sea igual a 2 positivo. En este caso sería 4 y 2. 4 por 2 son 8. Ahora, para que quede aquí negativo, tendríamos que escribir uno positivo y el otro negativo. Pero aquí tenemos que ver que la suma sea igual a 2 positivo. Si aquí escribo más y aquí escribo menos, sería 4 por 2, 8. Más por menos, menos. 4 positivo menos 2, sería 2 positivo. Y listo, ya está la factorización. Vamos con el inciso C. Ahora tenemos que calcular la raíz cuadrada de x a la sexta. Solamente tenemos que dividir el 6 entre 2. Y con eso ya estamos calculando la raíz cuadrada. Es 3, x al cubo. Y ahora tenemos que encontrar dos números que multiplicados sean igual a 10 positivo. Y al sumarlos, sean igual a menos 7. En este caso sería 5 y 2. 5 por 2 son 10. Para que me quede positivo, los signos tendrían que ser negativos. Menos por menos es igual a más. Pero cuando tenemos menos 5 menos 2 es igual a menos 7. Y listo, se cumplieron las condiciones. Por último, vamos a factorizar x cuadrada menos 10x más 21. La raíz cuadrada de x cuadrada es x. Y ahora tenemos que encontrar dos números que multiplicados sean igual a 21 positivo, pero que al sumarlos sean igual a menos 10. Si tú escribes aquí 7 y 3, 7 por 3 es 21. Ahora aquí me conviene poner negativo y negativo porque menos por menos es igual a más. Pero menos 7 menos 3 es igual a menos 10. Y listo. Ahora veamos la diferencia de cuadrados. Aquí tenemos la fórmula que nos va a servir para hacer este tipo de factorización. En este caso vas a tener un número o expresión al cuadrado a la cual le vas a restar otra expresión al cuadrado. Esto se va a poder factorizar como a más b por a menos b, donde a y b son justamente las raíces cuadradas de a cuadrada y b cuadrada. Vamos a aplicar lo anterior para factorizar estas expresiones. Bueno, primero tenemos dos factores, por lo que abrimos dos paréntesis. Y ahora calculamos la raíz cuadrada de 4x cuadrada. La raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Y la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Entonces tenemos 2x al inicio de cada paréntesis. Ahora, calculamos la raíz cuadrada de 16y cuadrada. La raíz cuadrada de 16 es 4. Y la raíz cuadrada de y cuadrada es y. Ahora, siguiendo nuestra fórmula, uno de los factores se va a sumar y en el otro vamos a restar los términos. Y listo. Ahora, en el segundo caso, nuevamente vamos a tener dos factores. Calculamos la raíz cuadrada de 100, que es igual a 10. La raíz cuadrada de m cuadrada es m. La raíz cuadrada de 25 es 5. Y la raíz cuadrada de n cuadrada es n. Ahora, uno va a ser positivo y el otro negativo. No importa el orden en que lo escribas, yo primero voy a escribir el negativo y después el positivo. O primero puedes escribir el positivo y después el negativo. Ahora, en el número 3, otra vez, vamos a tener dos factores. La raíz cuadrada de 25 es 5. Luego, la raíz cuadrada de a la cuarta, pues únicamente dividimos el exponente entre 2 y ya con eso estamos calculando la raíz cuadrada. Así que tenemos 4 entre 2 es igual a 2. Entonces, es a cuadrada. Luego, la raíz cuadrada de 64 es igual a 8. La raíz cuadrada de b a la cuarta es b cuadrada. Uno va a sumar y el otro va a restar. Ahora, el último ejercicio. Tenemos 400x a la 8 por menos 900 y a la sexta. La raíz cuadrada de 400 es 20. La raíz cuadrada de x a la 8, tenemos que dividir el exponente entre 2, sería x a la cuarta. 20x a la cuarta. Y luego, la raíz cuadrada de 900 es 30. Y la raíz cuadrada de y a la sexta, pues es dividir 6 entre 2 a 3, sería y cúbica. Y ahora, uno menos y el otro más. Y listo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.